¿Qué tal? Aquí estamos, vamos a continuar con el capítulo número 3 del Evangelio de Lucas y te voy a invitar a que estés pendiente, que estés atento, que invites a quienes conoces, que pueden también ellos estar aprendiendo de la Palabra de Dios, así que yo te invito a que estemos todos juntos, alegres, contentos y ya sabes familia, Dios va a hablarnos, pongamos suficiente atención, amén. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias Señor en esta mañana, te damos gracias porque Tú eres bueno con nosotros, porque Tú estás, Señor bendito, buscando bendecirnos siempre con Tu Palabra, buscando darnos dirección, buscando guiarnos, llevarnos y sabemos, bendito Dios, que Tú tratas de mostrarnos, bendito Dios, cómo es que Tú tienes tanta gracia y tanto amor por la humanidad, Señor, que cumples Tus promesas y que Tú realizas Tus propósitos a través de hombres que son levantados por Ti, que son fieles, que son obedientes y que siempre buscan, Señor Dios Todopoderoso, hacer Tu voluntad. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bien familia, hemos visto ya los capítulos número 1 y número 2 del Evangelio de Lucas, y sabes una cosa, dentro de estos dos capítulos hemos visto como Dios nos muestra el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? El precursor, el que va adelante de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro Señor Jesucristo venga en el tiempo debido a realizar su ministerio. Ahora, en el capítulo 2 vemos también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Salvador, ¿verdad? Él ya está con nosotros y Él aún no inicia su ministerio en estos dos primeros capítulos, pero en este vamos a empezar a ver qué es lo que sucede a través del ministerio de Juan el Bautista. Y yo te voy a invitar a que estés muy atento, porque las cosas que realiza Juan el Bautista nos muestran también cómo debe de ser un siervo de Dios que es fiel y que no busca ser su voluntad, sino la voluntad de Dios para el propósito para el cual fue llamado. Amén. Así que, ¿qué te parece si empezamos con el versículo número 1 del capítulo 3? Dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo primero que vemos es cómo el doctor Lucas, para dar una muestra de que el Señor Jesús viene en este tiempo y de que este Juan el Bautista nos está preparando el camino, da una serie de datos de hombres que son importantes en el gobierno, así como en el gobierno religioso, ¿verdad? El gobierno del imperio romano como el gobierno religioso judío. Y esto es de gran importancia. Recordemos cómo el dar los datos de estos personajes nos muestra que la historia que narra, que escribe el doctor Lucas es real, es verdadera. Por ejemplo, él dice que Tiberio César fue emperador conocido, ¿verdad? Por su crueldad en el año 15 de su imperio, es cuando suceden estas cosas. Este Tiberio, él es el que estaba gobernando todo el imperio romano, pero tenía gobernadores en muchas de las ciudades. Uno de ellos era Poncio Pilato. Él fue padronoso también por su insensibilidad, es decir, no supo escuchar a las personas, no supo escuchar al pueblo judío, incluso se le reconoce como un hombre que era también brutal. Él realizó varias masacres, una de ellas fue donde mató a más de 3.000 sacerdotes, más de 3.000 hombres del Sanedrín. Y sabes una cosa, todos estos datos son corroborables con la historia, lo podemos encontrar en los libros. También vemos que muestra aquí, da los nombres de los hijos de Herodes el Grande. Tú recuerdas quién fue Herodes el Grande, ¿verdad? Fue aquel rey quien, cuando nuestro Señor Jesucristo nace, él manda a matar a todos los inocentes menores de dos años. Y esto fue algo que fue verdaderamente terrible. Herodes el Grande, a pesar de haber tenido varios logros políticos y también arquitectónicos, fueron opacados precisamente por esta masacre que mandó a hacer este genocidio de puros niños. Fue un infanticidio. Y esto marca, ¿verdad? Cómo los hechos, la historia que nos narra en este Evangelio el doctor Lucas. Nosotros podemos corroborarla con la historia. Y así que, este Herodes el Grande entonces tuvo tres hijos, ¿verdad? Entre ellos estuvo Arkelao. Arkelao fue nombrado el narca de Judea y de Samaria y de Ilumea. Él, este hombre, también fue un sanguinario. Él, también allí en Judea, mandó a matar a muchos sacerdotes, pero una gran cantidad, de tal manera que había mucha inconformidad en contra de este hombre, Arkelao. Bueno, así mismo, también, otro de sus hijos fue Herodes Antipas. Este fue nombrado Tetrarca de Galilea y de Perea. Y este es aún más famoso que el otro, ¿verdad? Que el otro hermano. Él, este Herodes Antipas, o conocido también como Herodes Tetrarca, fue aquel que apresa a este Juan el Bautista y después lo manda a decapitar. Pero también es aquel que tiene un encuentro con el Señor Jesús y se burla de él. Este Antipas tuvo una muerte muy terrible, ya veremos más adelante cuando se habla de esto. Pero, y lo podemos encontrar en los otros evangelios hipnóticos. Así que, te invito a que tú los leas, a que tú busques y puedas entrar en un mayor conocimiento de lo que pasó con este hombre que fue terrible también. El otro de sus hijos fue Filipo. Herodes Filipo fue nombrado Tetrarca de Betania, Guaulaguitide y también de Traconide y Aoranitid. Y, este hombre es un medio hermano de este Antipas y de Arkelao. Y es el que se casa con esta Herodías, que era su sobrina, y con la cual después este Herodes Antipas la toma como su mujer, ¿verdad? Y esto llevó a que, en un tiempo, Juan el Bautista los confrontara. Juan el Bautista no tenía temor, él confrontaba a aquellos que estaban viviendo en pecado. Y recordemos que este Herodes Antipas, verdaderamente, estaba actuando con algo que la Palabra de Dios prohíbe. La Palabra de Dios, a través de Levítico, nos muestra cómo esto lo sanciona a Dios, porque es aberrante ante sus ojos. Ya veremos esto más adelante. Entonces, también vemos cómo nombra que en ese tiempo del ministerio de Juan el Bautista, se encontraban los sacerdotes Caifás y Anás. Y recordamos que Anás era el suegro de este Caifás y ellos heredaban las posiciones. En aquel tiempo, el sacerdocio se heredaba, ¿verdad? Hoy tú y yo recordamos que no porque un joven, su papá sea pastor, quiere decir que él ya heredó la salvación. Y esa era la idea que tenían en aquel tiempo los sacerdotes, que nadie podía quitarle la salvación a los judíos. Y esto es algo que es terrible. También lo vamos a ver en un momento. Pero mientras tanto, debe quedar bien claro que como los mejores historiadores, Lucas dio un marco histórico que es real e indiscutible. Amén. Así que, bajo esta seguridad, continuamos con el verso número 3. Vayamos a ver, entonces dice, Y él fue por toda la región, o sea, este Juan el Bautista, fue por toda la región contigo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Guau, eso es bien importante, ¿verdad? En el ministerio de Juan el Bautista, vemos cómo él necesita realizar el propósito de Dios, y el propósito de Dios es que él fuera, ¿qué? A preparar los corazones para la venida del Señor. Y por eso es que él empieza a hablar del bautismo de arrepentimiento. En aquel tiempo era un ritual, en la época del Antiguo Testamento, antes de la venida del Señor Jesucristo, ellos, el arrepentimiento era un ritual donde las personas, para poder alcanzar a ser judíos, necesitaban ser bautizados y poder aceptar la religión judía. Pero los judíos, para que ellos se arrepintieran y se bautizaran, es porque ellos verdaderamente estaban reconociendo que estaban viviendo en un pecado muy terrible, muy evidente del acto de todos, que incluso decían, ahora sí nos parecemos a los gentiles, ¿verdad? Es algo que era muy difícil que ellos realizaran, pero, ¿sí? Que ante las palabras que estaba llevando este Juan el Bautista, mucha gente estaba reconociendo cuál era su situación espiritual, y estaban llegando a un arrepentimiento. Eso es lo que este, el Bautista está enseñando, está ministrando, está buscando que, que tanto los judíos como los gentiles pudieran entender, pudieran comprender, y entonces reconocieran su situación, y entonces ellos llegaran, ¿verdad? a Dios buscando ser limpiados a través del bautismo, desgraciadamente como sucede hoy en estos tiempos, ¿verdad? La gente se bautiza, pero no tiene la convicción de por qué se está bautizando, y muchos se bautizaban, pero con el temor de no ir al infierno, en lugar de bautizarse, con la idea de no volver a pecar, entonces ellos querían solamente el perdón, y nosotros hoy en la actualidad también tenemos que tener mucho cuidado, porque la gente a veces se bautiza solamente tratando de obtener el perdón, en lugar de entender que da un testimonio, ¿sí? de quién es hoy mismo, y recuerda que no somos gatos con siete vidas, eso no es así, que si no al rato van a decir de Félix, o algún otro nombre, tengamos mucho cuidado, necesitamos cada uno de nosotros tener claro por qué nos bautizamos, y por eso es importante distinguir el bautismo de Juan, con el bautismo que realizamos nosotros, ¿verdad? Una vez que hemos recibido a Jesucristo con nuestro Señor de Salvador, donde nosotros damos testimonio de lo que Dios ya ha perdonado en nosotros, el bautismo en nosotros no es para perdón de pecados, el bautismo en nosotros es una demostración, ¿sí? de que Jesucristo ya nos ha perdonado, y que hoy somos nuevas criaturas, lo que estaba enseñando Juan el Bautista, a este pueblo, era que tenía que haber un cambio de mente, ¿sí? Metanoía o metanoeo, significa cambio de mente, antes pensaba y actuaba de una forma, hoy pienso y actúo de otra forma, ¿sí? Arrepentimiento no significa mucho dolor en el corazón, no, arrepentimiento significa acción, ya no voy a vivir como vivía antes, hay un cambio de vida, ¿sí? soy nueva criatura, por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y reconocer que el bautismo que hemos recibido en Cristo Jesús, nos da a nosotros la oportunidad, de que todos sepan quienes somos hoy, y por lo tanto, tú y yo, damos un buen testimonio, como nuevas criaturas, ahora, Juan estaba preparando el camino, ¿sí? esa fue la predica de Juan, que la era mesiánica había llegado en Cristo, ¿sí? y que todas las cosas que habíamos hecho anteriormente, o que este pueblo había hecho anteriormente, que los gentiles de aquel tiempo habían hecho anteriormente, podían ser allanadas, lo único que tenían que hacer es que, arrepentirse, este es el evangelio que va a predicar nuestro Señor Jesucristo, enseguida, ¿verdad? de tal manera, que, nosotros, hoy también, necesitamos, tener claro, y tú, si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y no has recibido ese perdón de pecados, puedes venir a Él, y Él puede perdonar todo tipo de pecados, tan es así, que fíjate la enseñanza que viene a dar Juan el Bautista, porque Él viene a preparar los corazones, ¿sí? de los hombres, para la venida del Mesías, pero también, viene a preparar, ¿sí? a las personas, para la venida del Salvador, no sólo, judío, sino del Salvador, del mundo, fíjate lo que dice la palabra de Dios, verso 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por Él, ¡oh generación de víboras! ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comenzéis a decir, dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os dijo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta, y se echa, en el fuego, escucha, como Juan predica, de una manera, este, donde él no tiene compromisos con nadie, más que con Dios, Juan, es llamado por Dios, y él necesita llevar un mensaje, ¿verdad? y que es preparar a la gente, para la venida del Salvador, que ya no tardaba, venía enseguida, Juan ya sabía que él estaba allí, ahora, fíjate, la forma, en que él, hace, su introducción, a este mensaje, ¿verdad? le dice, oh generación de víboras, ¡guau! entonces, él tenía compromiso con los hombres, o con Dios, con Dios, ¿verdad? a él no le interesaba, lo que pensaran, las personas, antes, que lo que pensara Dios, de él, y eso es la obediencia, que debe de haber, en cada predicador, en cada maestro, todo aquel que enseña, la palabra de Dios, no debe de manipular, la palabra, para sus propios intereses, no debe de manipular, la palabra, de tal manera, que las personas, no reciban, ¿sí? una enseñanza, real, veraz, de lo que Dios quiere, la única manera, de preparar el corazón, para el Señor Jesucristo, es que ellos, reconocieran, ¿verdad? que ellos, estaban llenos, de pecado, y hoy, igual, las personas, necesitan reconocer, que están, completamente, llenas de pecado, como los, tuviste tú, como los tuve, yo, completamente, llenos de pecado, pero teníamos, que reconocer, esto, por eso, Juan, les habla, de esta manera, les dice, a sus oyentes, en la introducción, o generación, de víboras, es algo, que es tremendo, ¿verdad? Y luego, le dice, ¿por qué estás aquí? Y es que, eso debe ser, ¿verdad? Las personas, que quieren, una ayuda, de parte de Dios, necesitan, tener claro, que son pecadores, y que están ahí, para recibir, perdón de pecados, y por eso, que ellos, tenían que ser bautizados, y para esto, de tal manera, que, el bautista, no tenía problemas, para predicar, siempre la verdad de Dios, porque no tenía, compromiso con las personas, hay quienes, reciben muchos, beneficios, directos, de algunas personas, pero sabes una cosa, eso, a veces los lleva, a hacer, a que estén, comprometidos, con otros, con las personas, antes que con Dios, y esto, es algo que, tenemos que evitar, como pastores, como predicadores, como maestros, recuerda esto siempre, tu compromiso, es con Dios, no con el hombre, no con tus parientes, no con tus amistades, es con Dios, con Dios, amén, no contigo mismo, el hombre tiende a equivocarse, y busca agradarse, a sí mismo, o a sus parientes, o a sus amistades, antes que a Dios, es algo que muchas veces, no lo ve el creyente, pero sucede, y dices, estoy agradando a Dios, no, ten cuidado, puedes estar agradándote a ti, a tus parientes, o a tus amistades, mucho cuidado, con lo que, nosotros, realizamos, y Juan, no tenía temor, de hablar siempre, la verdad, porque él buscaba agradar, a Dios, porque, él fue quien lo, llamó, él fue quien lo escogió, para realizar, un servicio, y él no se movió, de ese servicio, jamás, ok, seguimos, entonces adelante, dice la palabra de Dios, verdad, aquí mismo, nosotros podemos dar, nos cuenta, como, podemos nosotros, ver que, este, el Bautista, está, llevándolos, a un reconocimiento, de su indignidad, para que ellos, cuando venga el Mesías, ellos estén, ¿qué? dispuestos, porque ellos, como les decía hace un rato, ellos pensaban, que era difícil, que ellos, este, no recibieran el perdón, o que ellos fueran, ir al infierno, ellos creían, y enseñaban, en muchos, muchos casos, ¿sí? que, si ellos eran descendientes, de Abraham, descendientes de Isaac, de Jacob, entonces, ellos jamás, irían al infierno, porque eran hijos, de Dios, pero, no es, no es así, ellos, necesitaban, un salvador, al igual que tú, y que yo, y si tú, no has recibido, a Jesucristo, como tu Señor y Salvador, Dios, te está invitando, en esta mañana, para que tú, también te ha repitido, para que tú, reconozcas también, que necesitas, un salvador, y ese salvador, ya vino, hay un hombre, que, en este caso, estaba preparando, el camino, pero hoy, los que hemos recibido, a Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, debemos de ir, y estar preparando, los corazones, de las personas, el camino, para que cuando venga, la palabra del Señor, inmediatamente, ellos puedan recibirla, Jesús ya está aquí, Él era, un, eh, hombre que estaba abriendo, el camino, ahora, Jesús ya vino, a nosotros, nos corresponde llevarles, esta salvación, amén, y por lo tanto, cada uno de nosotros, debemos, de, entender, que, Juan, dice, esa es la predicación, que traigo, si no te arrepientes, ya viene, el que trae el hacha, quien es el que trae el hacha, el que juzga, y quien es el único, que puede juzgar, a las personas, Jesucristo, y el que, trae el hacha, para aquellos, que sean como paja seca, que están listos, para el fuego, recuerda esto, Jesús está a tu alcance, recuerda esto, familia, lleva, el Evangelio de Cristo, a aquellos, que están a tu alcance, amén, entonces, vamos a continuar, como, viendo como, Juan, en su ministerio, él siempre está hablando, de una, y otra forma, pero buscando, exhortar, a la gente, para que una vez, que ellos, ya han reconocido, se han arrepentido, han sido bautizados, entonces, ellos empiezan a vivir, una vida, que, diferente, para que ellos, puedan reconocer, con un corazón, ya listo, al Mesías, que estaba, enseguida, ok, dice el verso, número 10, y la gente, le preguntaba, diciendo, entonces, que haremos, y respondiendo, les dijo, el que tiene dos túnicas, ve al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, vinieron también, unos publicanos, para ser bautizados, y le dijeron, maestro, que haremos, él les dijo, no exijáis más, de lo que Dios, está ordenado, también le preguntaron, unos soldados, diciendo, y nosotros, que haremos, y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos, con vuestro salario, vemos como, Juan el Bautista, en su ministerio, empieza a hacer una exhortación, a vivir en justicia, esto es lo que, lo que la gente, necesita saber, que, Jesús viene, para, subsanar todo, lo único, que tiene que haber, es, estar arrepentido, tienen que, reconocer, su pecado, su maldad, tienen que, eh, ir a Jesucristo, y entonces, ellos van a poder, que, vivir, de injusticia, el único, que nos puede hacer, justos delante, de nuestro Señor, de Dios, es nuestro Señor, Jesucristo, en aquel tiempo, no había forma, pero una vez, que viene, el Mesías prometido, ellos tenían, que realizar, estas cosas, para que, para que entonces, el Señor Jesús, viera su fe, y dijera, ok, yo te perdono, verdad, pero esto es, de gran importancia, no debemos, nosotros, de desechar, tampoco a nadie, que es lo que, está pasando aquí, dice que la gente, en general, si, les preguntaba, que haremos, y ellos, dice, es muy simple, en las cosas, ordinarias, tú tienes que, vivir una vida, justa con los demás, si tú ves, si tú tienes, si ves que alguien, tiene necesidad, ayúdalo, si tú, ves que, algo está mal, y que tú puedes ayudar, a esa persona, con un concepto, aconsejale, así como, lo hacemos con los niños, son cosas básicas, verdad, pero que tenemos, que empezar, a realizar, no estemos, buscando empezar, organizar, grandes cosas, sino, con las cosas, ordinarias, que están, a nuestro alrededor, en nuestra vida diaria, no solo, se acercó, la gente, en común, verdad, sino, que se acercaron, a aquellas personas, que eran muy odiados, por los judíos, por ejemplo, los publicanos, los publicanos, eran recaudadores, de impuestos, los, estos, este, publicanos, se les conocía, así, porque, los, los, romanos, si, buscaban, tener gente, que pudiera, cobrar los impuestos, pero, había una licitación, y, entre esas licitación, en realidad, importaba, que aquel, que tuviera, eh, dinero, para comprar, esa, esa, este, eh, tipo, franquicia, si, pudiera, tener, el cargo, y el poder, de, recaudar, los impuestos, y de esta manera, eh, entregarlos, al imperio romano, pero, ellos recibían, sus ganancias, todo lo, lo que, ellos pudieran, recaudar, aparte, si, ellos, se quedaban, con eso, y entonces, ellos aumentaban, los impuestos, le cargaban la mano, a, 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 a sus propios, este, compatriotas judíos, por eso es que, los publicanos, eran muy odiados, pero aún ellos llegaron, verdad, ahí con Juan, y le preguntaron, que podían hacer, y que les dijo él, pues, sean honestos, verdad, lo único que tienen que hacer, es ser íntegros, tomar lo que les corresponde, y no, ser una carga, demasiado pesada, exagerada, robando, a sus, a, a sus propios, eh, eh, compatriotas, pero además, a la gente que no tiene, que, era una, una loza, en su cuerpo, en su ser, por lo tanto, les llama, a que ellos, recompongan, nosotros podemos, recordar a Saqueo, verdad, él era un recaudador, de impuestos, era un publicano, y, y él, cuando, conoció a Jesús, él se arrepintió, verdad, y entonces, como se arrepintió, resarciendo a aquellos, que les había, cobrado, y les había quitado de más, dándoles estas cosas, y no solo, lo que les había quitado, sino hasta cuatro veces más, eso es un arrepentimiento, el arrepentimiento genuino, trae acción, no solo, un corazón, un corazón, con jugilo, hay acción, amén, ahora, también se acercaron, los soldados romanos, los soldados romanos, por lógica, que eran oriados, verdad, porque ellos estaban, subyugando al pueblo, pero también se acercaron, y preguntaron, que debían hacer, y Juan el Bautista, les dijo, saben que, solo cumplan con su deber, no acusen con el pueblo, verdad, y con eso, Juan nos está, está mostrando al pueblo judío, pero también al pueblo gentil, que, ellos lo único que necesitan, es, vivir una vida justa, una vida en justicia, que estaba pasando entonces, Juan estaba condenando, el trabajo de recaudador de impuestos, no, Juan estaba diciendo, que ya, ya salganse de ser soldados, no, lo que estaba diciendo, es que ellos vivieran, en justicia, tú te arrepientes, vives en justicia, no hay más, pero, ¿cómo puedo lograrlo?, ¿cómo puedo lograrlo?, bueno, Juan apunta, a una, persona, mucho, mayor que él, y esa persona, es Jesús el Salvador, veamos, qué pasa aquí, veamos, lo que es, un verdadero ejemplo, de, un líder espiritual, de un mensajero de Dios, verdadero, amén, dice, verso 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo, a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, su aventador, está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo, ok, esto es algo que impactaba tremendamente, a el pueblo judío, verdad, en especial, ¿por qué? porque, para empezar, él les dijo, que si ellos, como judíos, pensaban que no necesitaban arrepentirse, ¿sí? y de un salvador, que ellos no se iban a ir al infierno, porque eran descendientes de Abraham, él les dijo, que Dios, tenía la capacidad de levantar hijos de las mismas piedras, es decir, momento, no se sientan, los uyuyuy, ustedes necesitan un salvador, ¿verdad? y entonces él les empieza a mostrar, con estas palabras, con esta sabiduría, con este poder, porque nosotros podemos ver, cómo Juan hizo tal impacto, que la gente, lógicamente, se empezó a preguntar, si él era el Mesías, quizás, por ahí, se levantaría como, diciendo, mucha gente me sigue, tengo poder, un milagro, tengo un ministerio que es profético, mucha gente me sigue, tengo una capacidad de hablar, con el poder del Espíritu Santo, pues, voy a decir que soy el Mesías, o no lo voy a negar, porque aún hoy, sigue habiendo gente, que se hace llamar, el Mesías, se siente el Cristo, ¿verdad? pero, déjame decirte una cosa, hay hombres que no necesitan decir, yo soy Jesús, yo soy el Mesías, pero cuando ellos empiezan a recibir, todo el crédito, para su propia vida, para su propia vanidad, para su propio ser, para sentirse, exaltados, ellos están mostrando, con esos hechos y actitudes, que ellos son el Cristo, que ellos son el Mesías, porque la gloria, solo es para Jesús, para Dios, o sea, para el Rey de Reyes, y Señor de Señores, y sabes una cosa, Juan, wow, a pesar de que tuvo muchas cosas, porque es el Tricio, el Curioso, él fue un líder, ¿verdad? y que fue lo que les contestó, yo a la verdad, los bautizo, en agua, pero viene uno, más poderoso, que yo les dice, de quien no soy digno, de desatar la correa, de su calzado, que cosas, ni siquiera era digno, de desatar la correa, de su calzado, porque Jesús, es Dios, y que hermoso, es que Dios, tiene esta clase de siervos, que no manipulan las cosas, ni para agradarse a sí mismos, ni para agradar, ni para agradar, a las demás personas, sino para agradar a Dios, y déjame decirte, que cuando tú, has llegado, a esa, convicción, seguridad, de que, Dios te creó, para que todo lo que tú hagas, sea para agradarle a Él, todo, absolutamente todo, a Él, conforme a lo que está escrito, no conforme a tu pensamiento, Dios está obrando allá, yo cogí para allá, en un momento, Dios está obrando, donde tú estás, allí debes de estar, donde Él te tiene, no donde tú quieras ir, donde Él te tiene sirviento, puedes ir a otro lado, siempre y cuando te estén, hablando en esa, congregación, herejías, pero si no, y tú estás sirviendo ahí, es porque Dios quiere, que tú estés sirviendo ahí, porque Él te ha llamado, para servir allí, no para que andes, como golondrino, por todos lados, porque entonces, ese ya no es Dios, ese ya es tu propósito, no el propósito de Dios, ese ya es tu orgullo, y no la satisfacción de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, Juan el Bautista, Juan el Bautista, era un hombre humilde, Juan el Bautista, tenía el poder, la capacidad, pero también la humildad, de saber, a quien tenía que agradar, y no se agradaba a sí mismo, no agradaba a los demás, en especial agradaba a Dios, amén, que te parece esto, es muy hermoso, verdad, sigamos nosotros entonces, viendo como, en el ministerio de Juan, siempre, era mostrado, el mensaje de Dios, de manera clara, así que, continuamos con el verso, número 19, entonces, Herodes el Tetrarca, siendo reprendido por Juan, a causa de los días, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades, que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió, además esa, encerró a Juan, en la cárcel, wow, encerró a Juan en la cárcel, quien, Herodes el Tetrarca, verdad, quien es también Herodes Antipas, aquel hombre, del que te decía hace un rato, tomó la mujer, de su hermano, Arquelá, a este Filipo, y, también, esta mujer, no solo era, la mujer de, este Filipo, sino que además, era su sobrina, o sea, realmente este hombre, era terrible, y esto, como les decía hace un rato, esto, lo condena, quien, Dios, es algo que, que delante de Dios, es algo que es, muy aborrecible, es perverso, de tal manera, que, que, el pueblo judío, se puso, al brinco, y mandó una carta, así, también allá, con este, con, el César, para que, para que lo depusieran, ellos ya habían, mandado también, y se habían opuesto, a quien, a este, alquelao, y a este, con este Tiberio César, y Tiberio César, quitó, a que lado, de estar gobernando, allí, en Judea, y en Samaria, lo hizo a un lado, ahora, tenían este problema, con, con este, Herodes, Antipas, pero, Herodes, Antipas, el tetrarca, era, entre comillas, como aliado, verdad, con los fariseos, pero, lo que era claro, y que ellos no podían soportar, era esto, si, que la palabra de Dios, lo dejaba bien claro, en el mítico, 18, 16, y 20, 21, ahí vemos como prohíbe, específicamente, a un hombre, que tenga relaciones sexuales, con la esposa de su hermano, si, y las acciones de, este, Herodes, exigían la condenación, y el, este, cuando el Bautista, llegó delante de Herodes, y le estuvo diciendo, de todo lo que estaba mal, y hasta de lo que se iba a morir, verdad, porque esa gente va al infierno, y este, el, el Bautista, este no se callaba, otra vez, él no tenía compromisos con los hombres, él tenía un compromiso con Dios, así que, tengamos claro, todos nosotros, que hemos venido a nuestro Señor Jesucristo, tenemos un compromiso, antes que con los hombres, antes que con la parentela, con Dios, nuestro compromiso es con Dios, no trates de quedar, bien con los hombres, antes que con Dios, si tú quedas bien, con Dios, y después puedes también, quedar bien con los hombres, adelante, pero nunca vas a anteponer, la voluntad de los hombres, si, o el contentamiento, de los hombres, antes que a Dios, debemos de agradar a Dios, amén familia, y esto estuvo haciendo Juan el Bautista, a eso llegó él, él estuvo, hablando la palabra de Dios, de manera clara, siempre, sin estarla manipulando, sin estarla queriendo, camaflujear, para que los demás, no se enojen conmigo, no, yo tengo que hablar la verdad, y si a alguien no le parece, y no quiere arrepentirse, y no quiere ceder, y no quiere, ese es problema de él, y si, si yo mejor me voy, con mi dinero, a otro lado, y mis viejos, y ya no te voy a bendecir aquí, que se vaya, si, lo importante, es que la gente, conozca la verdad, no medias verdades, porque las medias verdades, son mentiras, verdad, y Juan llegó a hablar, la verdad, la verdad de Dios, amén, bien, continuamos con el verso, número 21, dentro del ministerio, de Juan el Bautista, tuvo el súper privilegio, de bautizar al Señor Jesús, de aquel a quien reconoció, que no era, ni digno de desatar, la correa de su calzado, pero fue un privilegio, poder servirle, verdad, él se sometió a la voluntad de Dios, y entonces bautizó a su Señor, aquel mismo que lo creó, él, es quizás algo tan hermoso, el poder, servir a Dios, pero, conforme a lo que Dios me pide, no, conforme a lo que me pidan otros, y esto es bien importante, él se sujetó, a Dios, él se sujetó, a la escritura, que ya también estaba profetizada, de cual era su ministerio, y pudo bautizar al Señor Jesús, y esto fue grandioso, verdad, aconteció, dice entonces, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo, que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, guau, que hermoso, verdad, podemos ver aquí, la manifestación, de Dios, comprobando, verdad, que verdaderamente, Jesús es el hijo de Dios, y todos pudieron ver, verdad, descendió, el Espíritu de Dios, en forma corporal, de paloma, o sea, de manera visible, y la voz del Padre, verdad, con esa personalidad, de un hombre, o de un ser, muy poderoso, pero también llena de amor, porque el ministerio, que está siendo declarado aquí, por primera vez, a través del bautismo, que realiza, Juan, en Cristo Jesús, da a saber a la gente, que el ministerio, de nuestro Señor Jesucristo, inicia, el ministerio, del Salvador, inicia, que el ministerio, de aquel, que va a entregar su vida, por, todos aquellos, que creamos en él, inicia, y que hermoso, que va a iniciar, el ministerio, de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros vamos a tener, la oportunidad, de conocerlo, así que, como, cuando es que inicia, nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, verdad, eh, bueno, a los 30 años, pero déjame decirte, también una cosa, que nosotros podemos ver, entonces aquí, al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, se le llama Trinidad, pero podemos decir, igual que es uno solo, Trinidad, significa, uno, Dios es uno, ¿por qué? Porque, el Espíritu, el Padre, y el Hijo, son uno solo, uno mismo, amén, cada uno, con diferentes, eh, actividades, eh, de tal manera, que, se pueda realizar, todo lo necesario, para el propósito de Dios, entonces, cuando inicia Jesús, bueno, veamos, su, inicio de nuestro Señor Jesucristo, en el siguiente versículo, dice el versículo 23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, ¿cuántos años tenía? 30 años, gloria a Dios, porque esto es importante, recuerda que, llegó a los 12 años, lo vimos hace 8 días, y, él empezó a platicar, y a conocer, y a prepararse, dice la palabra, que él crecía, en estatura, en conocimiento, en sabiduría, y a los 30 años, él, no corre, sino que, él dice, Dios lo llama, y a los 30 años, él inicia, este, este ministerio, ¿verdad? el cual iba a cumplir, perfectamente, conforme a lo que su padre, le mandó, y así, tú y yo, no tenemos que correr, cuando Dios nos llama, a realizar un ministerio, tenemos que, esperar el tiempo, y una vez que te llama, entonces, tú lo empiezas a realizar, pero cuando te llama a él, no cuando te llamas a ti mismo, no cuando te llaman otros, cuando te llama él, y una vez que ya te ha llamado, debes de terminar tu ministerio, de cumplirlo, no de dejarlo a medias pintas, Juan el Bautista, cumplió su ministerio, de manera completa, nuestro Señor Jesucristo, también, lo cumple, ¿verdad? de manera completa, y tú y yo, somos llamados a cumplir nuestro ministerio, también, de manera completa, amén, no de dejarlo a medias, sino, de manera completa, amén, familia, seguimos, verso 24, dice, bueno, ahí mismo en el 23, dice, Jesús, mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matad, hijo de Levi, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matadías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Eslí, hijo de Nagai, hijo de Matadías, hijo de Matadías, hijo de Simeí, hijo de José, hijo de Budá, hijo de Juaná, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Zalatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Elmodán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliser, hijo de Jorín, hijo de Matad, hijo de Levi, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de quién, de David, él es el descendiente de David, ¿verdad? Dios prometió que a través del linaje de David, vendría el rey que sería un, levantaría un reino, ¿qué? Hijo de Eterno, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Bos, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadá, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abram, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Zelub, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Aver, hijo de Salaf, hijo de Caainán, hijo de Arfaxab, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamén, hijo de Matusalén, hijo de Enod, hijo de Jared, hijo de Majalahal, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Zed, hijo de Adán, hijo de Dios, podemos ver entonces también, que nombra, entonces el linaje, desde Adán, viene la descendencia, para que nazca, ¿quién? Jesús, ¿quién? el Salvador, el Rey de Reyes, y Señor de Señores, a través de David, a través de José, ¡guau! ¡qué hermoso es esto! Ojalá que tú y yo, podamos actuar, como Dios nos manda, conforme al propósito de Dios, conforme, a lo que está escrito, ¿verdad? Conforme, a tus autoridades, que Dios, te ha puesto, de tal manera, ¿sí? familia, que todo lo que tú hagas, sea, para agradar a Dios, para la honra, y la gloria de Dios, amén, a eso hemos sido llamados, y eso es, lo que Dios quiere para nosotros, ¿qué te parece, si cierras tus ojos, y oramos? Padre, te damos gracias Señor, por tu palabra, gracias Señor, por enseñarnos, bendito Dios, como en la vida, de un gran siervo, gracias Padre Santo, por este gran ejemplo, ayúdanos Padre, a hacer, imitadores, de nuestro Señor, Jesucristo, y que todas aquellas cosas, que buenas, que vemos a través, de tu santa palabra, de ciervos, como Juan el Bautista, nosotros las realicemos, Padre Santo, que no nos cansemos, que no agrademos a los hombres, antes que a ti, que nos gocemos, de hacer tu voluntad, que estemos dispuestos, bendito Dios, a ofrecer nuestra vida, pero no movernos, que no nos mueva el hombre, que no nos mueva la vanidad, ni el poder, ni el dinero, ni nada, Padre Santo, sino que Señor, el ministerio que realicemos, cada uno de nosotros, líderes de la iglesia, así como todos los oyentes, creyentes, Padre Santo, hagamos solo tu voluntad, te amamos Señor Jesús, porque tú eres quien ha hecho todo, para que nosotros alcancemos salvación, gracias por tu palabra, y gracias por la invitación, para que estemos pendientes, de todo tu ministerio hermoso, te damos muchas gracias, Señor Jesús, y a ti Padre, sea la honra y la gloria, en el poder, del Espíritu Santo, por siempre, en Cristo Jesús, por sus grandes méritos, amén, aleluya, bien familia, no te lo pierdas, para la siguiente, estamos pendientes, si, amén, tú y yo, vamos a atravesar, ese gran viaje, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, donde podemos ver, grande amor y enseñanza, para nuestra vida, para la vida de nuestra familia, para la vida de la iglesia, y para la vida, de toda la sociedad, que Dios te bendiga familia, nos vemos, un abrazo. Gracias.